la república dominicana claro, al turismo tú sabes cuánta gente vieron señores, tú sabes principalmente en Europa la gente que vio eso y dice yo quiero coger, yo quiero ir a la república dominicana wow, Eury bien, gracias, gracias al equipo como siempre hoy inicio con la palabra de Dios Efesios 4.32, más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros perdónense mutuamente así como Dios lo perdona a ustedes en Cristo Jesús con Cristo, con él y en él quiero iniciar mi comentario, voy a hacer un comentario a propósito del impacto de la alianza y una serie de elementos que cambia la realidad electoral no, voy a hablar de otra encuesta, pero quiero hoy es viernes, primero enviar un saludo muy especial a dos amigos y hermanos que vi en la actividad del CONED Fernando Villanueva, el presidente de Viamas y a Jorge Ventura, el vicepresidente dos grandes amigos y hermanos éxito para ellos esa empresa se ha convertido en uno de los soportes fundamentales de todo lo que tiene que ver con los carros en la República Dominicana y con nuestro saludo especial y miren, antes de mi comentario político hoy es viernes y quiero brevemente hacer un comentario de los valores en este, el valor que quiero resaltar hoy es el de la reconciliación ¿qué es reconciliarse? reconciliarse para los seres humanos es llevar a la práctica de verdad la enseñanza de Jesús porque Jesús nos llamó a perdonar a entendernos con nuestros hermanos, amigos y sobre todo amar al prójimo como a nosotros mismos esa es la reconciliación la reconciliación es un camino importante de saber que todos los otros son tan importantes como nosotros es un acto de amor es un acto de seguimiento sincero a Jesús pero sobre todo es un acto profundamente de humildad ser humilde es una de las características fundamentales que debemos tener todos los seres humanos como la tuvo Jesús y como nos enseñó y nos modeló entonces por eso ese baño infinito de humildad es que nos lleva a saber reconciliar si usted está peleado con alguien un hermano, un amigo, alguien, quien sea este es el momento, yo lo exhorto a que vaya a reconciliarse reconciliarse es dar amor a los demás aunque usted entienda que ellos no lo merecen como nos lo dio eso a nosotros que no lo merecíamos y que él entregó su vida para que todos fuéramos salvos así es que de verdad como dice Primera de Pedro 5.5 hay que vestirse de humildad porque Dios se opone a los soberbios y le da gracia a los humildes amén seamos humildes aprendamos a reconciliar miren voy al plano político ahora particularmente entiendo cuando vi la dimensión yo me senté a ver, a evaluar la dimensión vi la lista de todos los candidatos en el país entero en el 91% del territorio nacional hay una alianza total o parcial de las tres organizaciones que forman la alianza RD y las 10 principales provincias de la 20 que son fundamentales en 10 de ellas va unificado todo el voto opositor ¿qué significa esto? viéndolo en términos reales vinculando lo que es cuantitativo con lo que es valorado políticamente si usted evalúa y hace una liga de ambas cosas lo que quiere esto decir es primero que la alianza opositora rescate RD tiene todas las posibilidades de romper la estrategia que el gobierno tenía en las elecciones municipales ¿qué significa romperla? que todo apunta a que la alianza RD en la mayor parte del país va a ganar que si no gana por lo menos va a quedar muy cerca de lo que logre el el partido de gobierno que ya de por sí es un éxito muchos dicen va a ganar un poquito más y aquí hace un análisis muy especial el propio Danilo Díaz hace unos dos días tres días donde planteaba lo que tiene hoy el PRM es muy difícil que lo sostenga ¿por qué? porque el PRM hizo un trabajo para quitarle muchos alcaldes tanto al PRD como a la fuerza del pueblo y al PLD y hoy tiene una matrícula que evidentemente no la va a mantener sobre todo porque la mayor parte de los que son candidatos en algunos sitios que vienen de una de estas fuerzas que fueron quitadas en su propio en su propio partido perdieron o no tienen el apoyo de ese partido el PRM y por tanto no tienen el favor ni del PRM ni de los partidos opositores esos candidatos van del PRM la mayor parte que tienen esa característica a perder y va a ganar uno de los dos opositores si es el candidato del PRD o si es el candidato de la fuerza del pueblo o si es el candidato del PRD es decir que todo apunta con esta fortaleza que mostró Alianza RD Rescate RD que va a romper la estrategia del gobierno y va a salir altamente beneficiosa lógicamente no se puede hacer un análisis niñilista porque gane las elecciones municipales porque quede bien no quiere decir que gane las nacionales pero es un factor importantísimo porque si se da lo contrario es un golpe de efecto que si se refleja un golpe de efecto que bien manejado le da fortaleza para que para lo que es el objetivo fundamental de Alianza Rescate RD el objetivo político electoral fundamental de Alianza RD es evitar que el presidente Luis Abinader se vaya en primera vuelta ¿por qué? porque ellos tienen resuelto el problema mayor ¿cuál es el problema mayor? ¿qué pasaría en una segunda vuelta? ¿o está resuelto? desde hace tiempo que está resuelto que era tal vez el problema más difícil porque evidentemente todos quisieran ser el candidato lo que todo el mundo quisiera era que la oposición fuera con un solo candidato pero no es posible ¿cómo? déjame ver no es posible según Galo según Galo porque la de ayer es peor pero Galo le da a nivel 23 y a ver si pero Galo todo eso es antes de con 38 tú puedes parar una segunda vuelta ¿sabes por qué? coño pero déjame decirte por qué lo que pasa es que faltan 8 meses 6 meses yo te voy a decir por qué mira por qué porque Galo vivió antes los resultados de la ANSRD van a ser de aquí a las elecciones municipales y después de las elecciones municipales pensando en las elecciones nacionales hay un ingrediente ahí que la pela es interesante déjame terminar la idea qué es lo que estoy diciendo no importa lo que digan las encuestas a favor o en contra qué es lo que estoy diciendo el efecto político importante es a quién le va bien en las municipales y a quién le va mal si a los dos le vas bien perfecto los dos van bien ahora a la alianza opositora le va mejor porque lo que todo parecía hasta que se hizo la ANSRD es que le iban a dar una pela grandísima en las elecciones municipales como eso no va a suceder ya es la fortaleza y como el objetivo principal de la ANSRD es evitar una segunda vuelta van en un camino excelente sobre todo reitero porque en las 20 provincias más importantes la ANSRD va en la mayoría aliada por lo que el voto global no es solamente la cantidad de alcaldías y direcciones municipales que saque es que el voto global podría darse que la ANSRD saque más voto globalmente que el partido de gobierno y eso sería de las elecciones municipales y eso es posible y si se da es un golpe demoledor para las elecciones nacionales mira porque yo tengo alguna reserva y José preguntaba como podía darse yo pienso que puede darse José mira como ahora es muy difícil mira porque mira porque te voy a explicar porque porque tienen que darse tres fenómenos para ustedes poder impulsar la segunda vuelta primer punto la primera estrategia que es una estrategia de transición que ha diseñado la alianza es lograr que un segmento que está medido que está sentado y no está apoyando a ver el primer punto es generar un impacto en la ecología emocional de ellos para obligarlo a integrarse tiene que el primer la primera variable que tiene que pasar es que esa gente se integre el primer punto ese es tu punto ese es tu punto José está ahí José no ha integrado José no ha integrado pero José Perremeita pero José Perremeita no no pero José está apoyando pero bueno está cerca del PRM José Perremeita mire primero José Perremeita ya soy yo claro José tiene ciencias cercanistas escuchen escuchen no pero el que está diciendo que tú no te has integrado dice no pero él tiene su razón pero tú no te has integrado él tiene su razón no ya tú no eres tú lo dijiste más que a ver más que a ver porque él es fundador no le importa tú le das más que nada es el momento quién está y quién no está segundo elemento oye bien segunda variable por eso lo veo difícil segunda variable tú tienes razón pero poca tienen que quedar con éxito ustedes tienen que quedar caco a caco por lo menos en la municipal y va a ser así no no y cuidaos más y el tercer elemento y el tercer elemento que ocurra un imponderable más de cuánto oye esto oye esto Virgilio si agarran un 30 no no Virgilio oye esto vamos a subir agarran un 30 espérate y el tercer imponderable es que el tercer elemento que pasa un imponderable que debilite a Luis 20 usted de 10 entonces para que esas tres mirando los tres elementos que estoy diciendo si se dan esos tres elementos usted puede forzar una segunda yo no lo veo en posible pero es muy difícil estoy en mi comentario es muy difícil yo respeto la pizarra yo respeto tu criterio pero creo que todo camino yo también para mí no tiene ningún valor pero le va a ir bien le va a ir bien a la municipal esto es una carrera que no es una carrera inmediata sino una carrera a largo y mediano plazo en el mediano plazo ya dio Alianza RD dio un golpe de efecto demoledor a mediano plazo Virgilio tiene un efecto Virgilio por Dios pero Virgilio donde el gobierno iba a gastar 50 pesos en una demarcación hoy tiene que buscar 75 es decir a mediano efecto tiene un efecto Virgilio claro que si hay que medir el impacto político con lo que tiene que ver con el impacto propiamente en lo que sería la votación el impacto político se logró en la votación también se va a lograr por un problema de lógica elemental es decir antes tu estabas fraccionado todos contrarios al del gobierno pero no sumando los votos ahora se suman efecto positivo de ahí en adelante eso yo digo mediano plazo a largo plazo yo creo que si sigue como va porque yo creo que se va a ampliar alianza rescate se va a ampliar ustedes van a ver varias seradurías también que va a suceder lo mismo el senador va a ser de todos se va a quitar se va a quitar a Coyante no la sumatoria y se va a poner a demote tú sabes por qué porque todo el mundo ha entendido que es el otro elemento importante oiga el otro elemento importante cuál es que yo creo la fuerza que tiene alianza rescate la fortaleza que tiene alianza es la siguiente que demostró a todos le demostró que juntos son más efectivos que separados y la gente lo puso a que sus intereses particulares esto tiene nervioso a la gente esto tiene nervioso a la gente del PRM mira esa foto mira esa foto tiene a Virgilio que no duerme Omar y Domingo juntos y a muchos y a muchos dirigentes así van a andar en diciembre del PRM que no duermen y Víctor Fadur que no duermen lo importante lo importante lo importante es que ellos están andando así desde ahora ya que es lo importante y siempre se han llevado muy bien siempre con alianza y sin alianza Domingo y Omar tienen una relación primaria y yo te digo pues soy amigo y hermano finalmente señores el efecto más grande que el gobierno no pudo evitar y que es la fortaleza porque yo dije esta es la primera etapa pero en las elecciones municipales y sobre todo en las nacionales se van a dar acontecimientos que van a sorprender y que van a multiplicar la fortaleza de la alianza ¿por qué? si sigue ese diploma el candidato de ustedes va a tener un problema serio oye lo que se logró fue lo muy importante se logró vías de comunicación entre los dos después de Luis Abinader los dos grandes líderes de este país son Danilo Medina y Leonel Fernández los dos candidatos son Leonel Fernández y Abel Martínez pero el trabajo de los tres unidos con el de Miguel Vargas pone a esa unidad con una fortaleza extraordinaria que si se da la dimensión como se dio ahora con este anuncio el camino sigue así se logra ese efecto en febrero el efecto de lograr que no haya un pase de Luis en primera vuelta lleva a lo siguiente si Luis no se va en primera vuelta como todo apunta y como todo camina que va a ser en una segunda vuelta Galo lo va a decir tú ves lo que lo va a decir Galo está diciendo a un mes a seis meses antes de la mesa a un mes que yo la quiero ver Galo Galo dijo muchísimas cosas yo la quiero ver a un mes el tiempo que falta tú solo tienes que proyectar yo la quiero ver a un mes a toda la propuesta no solamente yo la quiero ver a un mes Galo Galo lo va a decir Galo va a decir y todas las encuestas ustedes verán en la medida en que avance esto porque los efectos de alegría de esa rescate ahora que se están viendo los que faltan son los que vienen y los que vienen van a determinar la misma ruta de éxito mire este ejercicio vos sabes lo que yo voy a decir mire este ejercicio quítale 10 puntos a Luis de la Galo para que tú veas si sale con ese 45 el 10 de elecciones ese día se va a vender si se va quítale 10 oye pero como oye oye Nayib Nayib yo duré 20 años haciendo carpintería política yo sé lo que te estoy diciendo y yo te digo a ti el que va a un centro de votación con 45 ese día gana las elecciones yo te dije a ti Peña Gómez llegó con 48 tú lo sabes y la perdió llegó con 48 y la perdió en el 2002 escúchame Manuel 48 que es mucho más líder y la perdió perdón Peña Gómez que era 50 veces más líder que cualquiera no solamente que Viva Binader que cualquiera de los otros Peña Gómez en la primera vuelta sacó 48 y perdió las elecciones pero no llegó con eso pero no llegó con eso llegó con llegó casi con 50 oye lo que yo estoy diciendo oye lo que yo estoy diciendo oye lo que yo estoy diciendo escuchen me está gente de Cibersano oye lo que estoy diciendo si tú llegas con 45 consolidados al día de no que cogiste eso al final no al día de tú ganas las elecciones y yo te digo a ti lo sabes después de la una todo el mundo sabe lo que pasa en los centros en este país todo el mundo lo sabe y yo te digo lo siguiente Manuel concluyo diciendo lo siguiente si Luis Abinader como todo apunta no logra pasar en primera vuelta el próximo presidente de la república es el que quede en segundo lugar como todo apunta el problema está que tú dices como todo apunta como todo apunta